Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación tan especial no sólo por la obra que se presenta, la ópera de los tres reales que es el clásico del siglo XX de Brecht y Urbán sino también porque se trata de una colección en el Centro de Márquico Gallego y a mí me interesaba también poner de manifiesto lo importante que es la relación entre las diferentes instituciones en este caso la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Galicia y el Teatro Fernández Gómez exhibe esta obra del Ayuntamiento de Madrid quiero agradecer muy especialmente la presencia de don Roberto Varena que es el consejero de Cultura y Turismo de la Junta a don Juan Carlos Freseno que es director de Anadip Anadip es la agencia, la guía de las industrias culturales al mismo tiempo también a Blanca Central que es la directora del Centro de Márquico Gallego que ha hecho un esfuerzo también enorme para que esta producción llegara a su término y luego por supuesto aquellos, yo creo que las instituciones lo que hacemos es un poco poner las condiciones de posibilidad para que los hechos culturales sean posibles vayan a la redundancia, pero quien realmente realiza, en este caso, el hecho artístico son los artistas Tico Canabal es el director de la ópera Muriel Sánchez es una de las actrices, uno de los papeles principales que fue Pichu en la ópera y Luxtosa Martín 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos y yo voy a pasar de la palabra Juan Carlos para que nos salgan un poco de esta producción y de la agencia Martín 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 Gracias.